La intervención de nuestro compañero Fulvio Ureña y la presentación de su tema del día. Fulvio, ¿qué tenemos contigo? Muchísimas gracias Carolina. Bueno, Transparencia Internacional da nuevamente su informe de acuerdo a la evaluación que hizo en el 2019. Y a la verdad que nosotros lo que damos es vergüenza. Todo lo planificado como estrategia de desarrollo para el 2020 y el 2030 no se va a poder cumplir en materia de corrupción, en materia de desarrollo, en materia de seguridad ciudadana, hemos sido un fracaso. El promedio de todos los países de América Latina es 43 puntos sobre 100 y el de nosotros es de 28 puntos sobre 100. A medida se acerque a cero es pésimo lo peor, a medida se acerque a 100 es lo mejor. Imagínese usted que usted envía a sus hijos a la escuela, a la universidad y que le aparezca con la nota de 28. Usted ya puede sacar conclusión si el muchacho o la muchacha están trabajando, están haciendo lo que deben de hacer como estudiantes. Pues eso nosotros hemos sacado de acuerdo al informe de Transparencia Internacional en materia de corrupción. Descendimos dos puntos. Carolina, dos puntos. Dios. Descendimos. Estamos peor todavía en materia de corrupción. Somos el país número 137 de 180 países. Y estamos a 28 sobre 100. Y esto simplemente es bochornoso, simplemente es asqueante, simplemente es asqueroso que nosotros como nación nos estemos desenvolviendo así. Y lo que no sabían, el país colocó ayer 2.500 millones de dólares más en bonos. ¿Tú lo sabías, Carolina? No sabía eso. ¿Tú lo sabías, Francis? Lo supe ayer, sí. 2.500 millones de dólares más en bonos. Y casi 4.000 millones para la Junta. Llévelo por la tasa que hay, esos 2.500 millones de dólares. Y le va a hablar casi 150.000 millones de pesos que el país acaba de poner más en bonos. Cada vez que nace un hijo de lo suyo. Y hablando en educación, Fulvio, la inversión que está haciendo educación en reparaciones de aulas. Voy para allá. Sí, sí, voy para allá. Eso es tétrico. ¿Eh? Eso es tétrico. Cada vez que nace... ¿De accionar? Cada vez que nace... No, no, en estado de invernación. Cada vez que nace un hijo suyo, cada vez que nace un hijo suyo, que nace un niño aquí en República Dominicana, nace con una deuda ya rondando los 300.000 pesos cada vez que nace un niño. Y lo grande de esto es que a la vez que se aprueban estos préstamos, es para cubrir intereses y sostener el presupuesto. Es decir, que el presupuesto sigue siendo deficitario porque no estamos produciendo lo suficiente y a la vez no estamos endeudando en deuda pública. Sí. Que a la vez la deuda externa se convierte en más externa. Sí. En más eterna, perdón. La palabra es una deuda eterna. Eterna. Porque estamos a unos plazos. Sí. De 30 y 40 años. Sí, por eso hablaba de la deuda que nace su niño cuando nace, de cerca de casi 300.000 pesos. Estos bonos fueron colocados de 10 a 40 años. Los van a pagar mis hijos. Los nietos. Los van a pagar mis nietos. Y así andamos nosotros. Y para que usted tenga una idea de cómo se usan los recursos aquí en nuestro país, República Dominicana, Educación ha usado cerca de 100.000 millones de pesos para construir aulas y reparar aulas. Y no pasan de la 30.000. Y eso equivale, señores, a 3.300.000 pesos por cada aula. Escuchen bien. 3.300.000 pesos por cada aula. Un apartamento de clase media, en terminación ideal, en cualquier punto de la ciudad, usted lo puede conseguir en 3.300.000 pesos. Un apartamento. Y si es un apartamento modesto, en 2.800.000, 2.500.000 pesos. Y una aula está costando al Estado Dominicano 3.300.000 pesos. Así se usan los recursos. Pero eso son entonces aulas apartamentos. Bueno, serían ahora las aulas virtuales en la nueva... ¿Cómo se llama el asunto educativo de tecnología y vaina? En la era digital. En la nueva TIC. En la nueva TIC. En la aulas virtuales. En la nueva TIC. Esa sería, ¿verdad? Sí. Que tienen orograma, que los profesores van... Es una mansión que tienen. Los profesores a un CLI llegan... Discúlpame, Fulvio, ¿dónde salió el informe donde da el costo en que sale cada aula? El economista José Rijo Prevost, un experto en lo que es el presupuesto, un experto en lo que son la ley de gastos públicos y de inversiones de Estado, dio los informes ayer en la emisora La Z 101, en el programa de Milagros de Voz. ¿Pero es una cosa de locos? Lo que está pasando en este país con la calidad de la inversión y cómo se usa el dinero. Bien. Dios. A raíz de eso y otras cosas, el candidato Luis Abinader presentó ayer, anoche, su propuesta para burocracia cero. Burocracia cero. ¿Cómo facilitarle a los inversionistas nacionales e internacionales la creación de empresas, las facilidades, sin tener que sobornar a ningún funcionario para que le puedan dar atenciones de primera? Y también para que pueda aprovechar el tiempo y que en poco tiempo usted pueda tener constituida su empresa e iniciar las inversiones que van a generar empleo. Yo envié a producción algo sobre eso y quiero que, por favor, me pongan el primero. Donde está Luis Abinader hablando de la democracia cero. Perdón. Burocracia cero. Burocracia cero. Eficiente. Hacer eficiente el Estado en burocracia cero. Por eso se establecerá una protección legal de estabilidad jurídica por un periodo de 10 años mediante la creación de un registro de inversión para que no puedan modificarse las reglas del juego por intereses particulares. Hacer una serie de leyes que van a tener que ser aprobadas para poder lograr esta burocracia cero. Porque ahora usted lo que tiene que hacer es sobornar, bien sobornado a cualquier funcionario donde usted quiere el segmento de inversión. Y luego con ese soborno empieza a dar los periplos y a sobornar a todo el que encuentra en el camino para luego obtener la facilidad de inversión. Y nosotros para poder desarrollar nuestro país y tener empleo de calidad necesitamos facilidad de inversión tanto nacionales como internacionales. Y ahí está la solución. Muchísimas gracias Fulvio Ureña por el planteamiento de tus temas. De mañana.